¡Largaron el premio guapo como yo! Salen en lucha las competidoras, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 4 logra sacar medio pescuezo de ventaja sobre el 11 que va decididamente, busca la puntera y pasa a comandar. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 2, más atrás viene corriendo en línea el 5 y el 8. Descontados los primeros metros de la prueba, domina las acciones el 11, saca la cabeza de ventaja sobre el 2 que corre a su costado interior. Entre ambas se viene desempeñando el 4. Cuarta ubicación por fuera para el 5, más abierta 1, viene corriendo el 8, viene ganando terreno más atrás el 7, por el lado exterior de la pista corre en el 9, línea con el 10, a un cuerpo el 6, cierra la marcha no lejos el 3. Pasaron los 400 iniciales en 24, 46, ahora domina las acciones el 2. Saca un cuerpo de ventaja sobre el 4 y 11 que se disputa en la segunda ubicación. Las participantes de la cuarta carrera, premio guapo como yo, vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, intenta la disparada el 2. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 4 y 5 que va decididamente, busca la puntera y viene atropellando abierta. En larga carga el 6, último 150 metros de carrera y corre con el triunfo asegurando el 2. Estira apreciable ventaja sobre el 5, la tercera ubicación, la disputa en el 4 y el 6 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!